Para chicos que no duermen por la noche, no lo soy bien, no lo soy bien, no lo soy bien, no lo soy bien, no lo soy bien. Para chicos que no duermen por la noche, no olvides por favor, si no prendas la luz, de la gente te desfigura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias mis queridos. Gracias.